¡Para foto! ¡Para foto! ¡Estaba para los Estados Unidos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena onda! ¡Buenos días! Recuerdo que yo soy el medio oficial de 48 cartones. Ah, muy bien, gracias. ¿Quién de ustedes me puede responder un par de preguntitas? ¡Yo y Coco! ¡Yo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Voy a que le acerco un poquito a la cámara porque no se escucha mucho por ahí. Con mucho gusto. ¿Ya estamos? Ya. Buenos días. Ahorita los grabo a todos. Por acaso no quisiera saber quiénes son ustedes, tienen una organización, vinieron por cuenta propia. ¿Cómo está el asunto? Bueno, antes que todo, muchas gracias a todos ustedes y gracias por estar viendo esta entrevista en el cual, pues, de verdad, nos sentimos muy, muy orgullosos porque estamos acá. Acá estamos apoyando a los 48 cartones y a todo el pueblo de Guatemala porque somos una entidad del sindicato de artistas similares Estraguis como también la Escuela para Payasos de Guatemala. Hoy estamos acá, un poco de payasos, los cuales estamos representando a la mayoría de artistas nacionales en el cual deseamos que esta corrupción termine. Deseamos que esa señora diga hasta aquí y que podamos vivir en paz y con una armonía espectacular. Bueno, entiendo que ustedes como artistas llevan el mismo mensaje que nosotros desde otro modo, desde el punto de vista artístico. ¿Cómo está el asunto por ahí? Bueno, nosotros lo llevamos como un medio de caracterización de nuestros personajes, la cara pintada, nuestros vestuarios, nuestro traje, que hace ver la alegría, que hace inspirar mucha emoción y, por supuesto, esto es lo que queremos para Guatemala. Un nuevo amanecer, un nuevo arcoiris, una nueva forma de ver el mañana de nuestra Guatemala para nuestros hijos. Por último, la invitación a los artistas de Guatemala para que puedan unirse a esta marcha. Hola, amigos, ¿cómo están? Sí, nosotros estamos aquí apoyando a todos los cantones y el pueblo de Guatemala se une también. Todos los artistas estamos acá, así que hacemos la cordial invitación para que todos se unan y puedan venir a manifestar a la caminata, apoyar al pueblo de Guatemala. Bueno, quiero decirle a esa señora que se deje de payasada porque los payasos somos nosotros. Vamos a ver aquí porque es importante que las mujeres que se dedican a suerte al medio artístico también puedan integrarse a esta lucha. Ya que como muchos, hay muchas madres solteras, hay muchas viudas y realmente necesitamos el apoyo de todos. Hay muchas instituciones que están apoyando a las mujeres, pero hay muchas que son muy aldeas, muy adentro, que no saben dónde están. Entonces necesitamos que se vaya afuera toda la corrupción y que haya gente de verdad de un corazón noble, que esté dispuesto a ayudar durante todo, que tengan a Dios en su corazón y tengan temor a Él para que puedan ayudar a la gente más necesitada. Nosotros trabajamos fines de semana, donde nos llamen nosotros vamos, pero realmente hay mucha, mucha, mucha gente que vive en muy escasos recursos y realmente necesitan su apoyo. Es injusto que haya tanta gente con mucha corrupción, que tengan mucha maldad en su corazón y no se tomen la mano en la conciencia y se pongan a pensar en los demás. Y no solo asimil, puro asadón hacia Él. Antes de que se me retiren, por favor, aprovechando que están por acá mis hermanos de 48 cantones, les puedo pedir, por favor, que hagamos solo un grupito todos juntos. Vamos a hacer unas consignas a ellos, les voy a decir que viva Guatemala, ustedes me van a responder que viva, vamos a decir que viva 48 cantones, que viva la democracia. Nos ponemos aquí compañeros todos juntos, por favor. Por último, antes de que se me vayan, por favor, ya que tenemos aquí al vicealcalde, que pueda hacerle unas palabras de agradecimiento, vice, aquí al cuerpo, a la organización que nos está uniendo en esta mañana, por favor. En primer lugar, saludarles al sindicato, mayasitos de todas las repúblicas de Guatemala. En primer lugar, les queremos agradecer bastante. Creo que esto ya no es 48, esto es toda Guatemala. Vamos a hacer valer el himno nacional de nuestra querida República de Guatemala. Por lo tanto, en nombre de Dios, y en nombre del pueblo de Guatemala, ánimo. A nombre del Consejo de Alcaldes y toda la población de 48 cantones, muchas gracias por unirse a la lucha. Ánimo. De esta manera es que podemos seguir adelante, manifestando pacíficamente, porque el sector que está en nuestra contra lo quiere, más que todo esto, criminalizar. Pero no vamos a entrar en ese juego. No nos vamos a prestar para ese juego. Ojalá y Dios que era el Dios de la gloria nos dé su bendición y nos dé la sabiduría que necesitamos tener para llevar esto con total normalidad. Y vamos en lucha. Estamos en pie de lucha. Así es. Cansados, agotados, nosotros ya vamos a pasar. Pero sí se puede. 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 Bueno, entonces, por favor, nos juntamos todos allá en el fondo, compañeros de 48. Hacemos, por favor, para hacer ahí la consigla. Hacemos, pasemos aquí, mis estimados payasitos. Vamos a hacer la toma de él de acá. Ahora sí estamos listos. Estamos todos conmigo, por favor. Vamos, vamos, vamos. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva los 48 cantones! ¡Que viva! ¡Que viva los 48 cantones! 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 ¡Que viva los 48 canales! 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 Bueno, aquí está llegando, nos dice por acá, el apoyo de Seyma, nos dicen por acá, el apoyo de Seyma está llegando en este momento. Seyma está llegando, nos dice por acá, el apoyo de Seyma está llegando, nos dicen por acá, nos dice por acá. Ayúdenme un poquito, por favor. Buenos días, señor. Mucho gusto. Bienvenida a la página oficial de 48 Cantones. Para quienes no saben quién es CERMA, quién es usted, les puede comentar un poquito cuál es su nombre, de qué organización vienen, etcétera, por favor. Solo que voy a sacar un poquito la cámara por el micrófono. Nosotros venimos de CERMA, yo soy Alejandra. Somos el grupo de vendedores, donde deshacemos a todos los mercados cantonales, a los mercados pequeños. Ya todos se nos habían adelantado, solo nosotros hacíamos falta, que es el mercado más grande, el que surge de Latinoamérica, Centroamérica en general, y acá estamos presentes. ¿Cómo está la situación de los mercados en este momento? ¿Estamos unidos a la lucha? ¿Indiferente? ¿Cómo está el asunto por ahí? No todos estamos acá, pero sí, la mayoría estamos unidos en la lucha, porque somos del pueblo y nos debemos al pueblo. Si ellos no van a ser los agricultores, no podríamos nosotros coexistir. Entonces tenemos que apoyarnos, y la mayoría de agricultores está acá. Entonces es nuestro deber venir y apoyarnos. Como mercado estamos acá presentes, algunos no pudieron estar porque están representando también desde diferentes pueblos, aldeas, cantones, y entonces los que estamos acá, son los que, bueno, que teníamos que estar. Claro, ¿cuál es su opinión en cuestión de la coyuntura actual política? Esta gente que no quiere renunciar, que se aferran al poder. Recientemente Consuelo Porras dijo que no va a renunciar, etc. ¿Cuál es su opinión como representante de los mercados? Sí, doctor, el representante no pudo venir hoy, verdad, únicamente somos un grupo. Ah, pero como usted como boceda. Pues mire, honestamente, el pueblo es el que manda. No nos gustó la manera ellos de gobernar, entonces tienen que salir. Pero sí no es tanto Consuelo Porras, sino que es Yamatei, ¿sí? Y nosotros nos mandamos a él como él para destruir a Consuelo. Entonces sí no es tanto enfocarnos tanto a Consuelo, sino a Yamatei. Claro, por último, su invitación, su mensaje. Bueno, vamos a hacer dos preguntitas más. Primero, su mensaje a todas las personas que están en los diferentes puntos de manifestación alrededor del país, en Tontonicapán, Iquiché, Sololá, Chimaltenango, todos, todos los que están manifestando su mensaje. A ellos que están en este momento, así como nosotros aguantando sol, de repente un poquito de frío, lluvia, hambre. Su mensaje a ellos que la están viendo en este momento. Primero agradeciéndoles, porque sin ellos no nos hubiéramos animado nosotros. Nosotros acá en la capital somos muy, no estamos unidos. Pero si ellos no lo hubieran hecho, no estuviéramos hoy nosotros acá. Yo le agradecemos por ellos haber tomado la batuta y estamos acá defendiendo nuestros derechos. Y también su invitación a todo el sector de comerciantes, de los demás mercados, todos los sectores económicos en Guatemala que aún no se unen a esta marcha. Bueno, pues nos invitamos a estar acá. Yo sé que todavía hay mercados que aún siguen abiertos. Pero si no nos unimos todos, no vamos a lograr nada. Yo los invito, porque ya estamos a tiempo, porque todavía falta. Bueno, entonces, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a enfocar un poquito ahí a todos los chicos que vienen de Selma. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Vamos a enfocar un poquito de lo que se vive acá en la manifestación. Espero que lo puedan escuchar un poquito de la vida, porque sinceramente el sonido es demasiado. Nosotros tuvimos que colocarnos unos tapabellos, gracias, gracias, gracias. Porque sinceramente acá el sonido es muy alto. Un saludo cordial a mis hermanos de Selma. Es un mercado acá en la ciudad capital que se han unido a esta marcha. Y desde allá, avisamos a los compañeros de Selma, que podamos ayudar, donde están los dos tonos del lado derecho, para que podamos remover y tener más espacio. Podemos agradecer a los compañeros del mercado de la terminal, que están presentes precisamente en el nuevo. De más, el estado de laércoles presente, Fuerza, 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 Fuerza. Fuerza, 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 Fuerza. 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 Fuerza, Fuerza, Fuerza. 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 sanitario hay dos motos estacionados un carro por favor pedimos al dueño que muevan por favor porque ahorita queremos mover los coltas hasta el lado de los sanitarios por favor para que quede más espacio acá porque están viniendo más tiempo gracias gracias por su atención que me vengan gracias gracias que agradecemos a la autoridad de Esteban que esté aquí los que nos atestamos, atestamos, y queremos también, por ellos, por nosotros más bien, porque estamos penalizados también, nos quieren criminalizar, pero yo creo que ahorita ya no es Solana, ya no es Totonicatán, ya no es Tiché, ya no es Mano, se te ve, y ya no somos tachiquenes, ahorita ya es la penada, señor, ya es la penada, y por eso no se ve, sin 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 se ve. ¡Gracias! 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 hablando las señores diciendo que nos va a dar duro a nosotros, pero creo que a quien le vamos a dar duro es a Eva, señores. La representación del pueblo de Monterano, aunque no vengamos directamente con el grupo, sino en la capital desde hace mucho tiempo, pero nos hemos dado cuenta de la corrupción que ha habido desde hace más de 500 años, por lo tanto hoy es nuestro tiempo, ha llegado el momento de erradicar de raíz todo lo que se está viviendo, todo lo que se vive. Gracias a todos, a todos que se han venido, los capitalinos y los autorizados del departamento en el que nos va a dar duro a la centenares de la opción de los autorizados del departamento de Montero, en la ciudad de Montero, en la ciudad de Montero, en la ciudad de Montero, ¡Suscríbete al canal! Yo estoy dirigiendo acá, pero aquí están los compañeros. Controblemos a los participantes para que vayan en orden. Hay un carro aquí en el lado sur. Queremos decirle, no están los baños, porque hay un más baño aquí del lado sur. También, en el sur, si no estoy mal, donde estaban los baños móviles. Ahí donde los médicos están, ahí hay un carro que está despeñando el vaso. ¿Para poder... para poder los cofres, los trabajos ahí? Me gustaría llamar a ese momento, a una de las propietarias que donan un médico, por favor. Vamos a seguir acá. 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 Gracias a todos. Vamos a seguir acá. 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 ¿Estamos acá? Y la puerta nos va a seguir abajo, entonces vamos a seguir acá. Una puerta aquí. Vamos a seguir acá. ¡Suscríbete al canal! Gracias a los que llegamos en la lucha, gracias a ti. Gracias a ti. Atención es en el terminal, y eso se está cayendo, buenos señores. Gracias, aquí se nos están informando que ellos traen fíjoles, traen locura, que lo traen para el pueblo, que lo tomó como el manifestante, y pueden acercar al centro de acudio que se encuentra en este lado norte, y alcanzemos, es decir, los mercados, a ver, 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 entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no es como el centro de acudio, buenos señores. Gracias, gracias señor Lama Tinto, aquí nos está el alcalde también, uno de los alcalde comunitarios que se logró también, a esa rara, y a su expresión, también. Hermanos y hermanas a nivel nacional de Guatemala, muy buenos días a todos. Les saludamos en el nombre de nuestro señor Jesucristo, y me alegro mucho que nos hayamos unido en esta mañana, como de Solorán. Saquémoslos, dirán José Barreno, saquémoslos, debería de ser. Dados todos a que se incorporen a la manifestación. Saludos a ella. Saludos a ella. Saludos a ella, amigos. Saludos a ella, hasta que aquí también. La fea es que nos tuvimos por un día, dos días, pero se largó. Pero a mí este día, ayer anterior, nos ha desmotivado, gracias a todos los centrales de Guatemala que no vieron con nosotros. Gracias. Saludos a ella, Saludos a ella, y ayer anterior, 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 y ayer anterior. Te quiero un minuto, de creencia torta. Te veras, aquí sí, me duele el corazón de pensar eso. Por cuatro o cinco personas, estamos sufriendo una semana así. Lo puedo ver, mis hermanos, todos los abuelos, abuelas, ya están mis carreteras, mil noches, por esas canciones. que tengo la mano de la presencia, que deje de cumplir el pueblo de Guatemala. Queremos una democracia, que vivimos en paz. Eso es lo que estamos existiendo. Estamos manifestando, pacíficamente, nuestra violencia. la, yo les doy paciencia, hermanos y hermanos, ayer, por favor, que se ven, ayer, ayer, que se ven, los abuelos, que se ven, ayer, 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 acedor o de eso. ¡Viva Guatemala! ¡Nada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos! ¡Fortalecidos nosotros! ¡Ringolados! ¡Vamos a cajar la larga! Los pueblos indígenas son como los teléfonos recargables quizás ya en la tarde se ven como cansados todavía la noche nos da fuerzas porque tenemos a un creador y formador tenemos hace dos mil años Jesucristo dio su vida también por la revolución ¡Gracias! 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 ¡Qué tal momento! Un momento! Todos viviendo me salve un momento una vez más siempre en representación de los pueblos quiero expresar nuevamente al nombre del pueblo de Guatemala todos los que están grabando yo sé que me estamos haciendo llegar a estas personas pedimos ahí sí que por favor que todavía para que vean ustedes que nosotros como guatemaltecos somos gente pacífica estamos demostrando nuestra dignidad como guatemaltecos que tenemos principios y valores exigimos a ustedes por favor que hagan su renuncia y que también exigimos a los ministerios que nos den respaldo a la petición que estamos pidiendo porque ustedes están por nosotros acuerden que cada sueldo que ustedes obtienen el pueblo en la espada así que por favor no le den la espalda al pueblo porque el pueblo exige una democracia eso es lo que queremos nada más sí reconocemos que estamos molestos con ustedes por el hecho que no hacen bien su trabajo porque cada persona cuando hace bien su trabajo es más hay veces que no lo dejan ir ¿por qué? porque hacen bien su trabajo ahora cuando una persona cuando no hace bien su trabajo tiene el derecho del patrón de renunciarlo así como nosotros los guatemaltecos hoy fecha los hemos reunido de lo ancho y lo largo de toda nuestra Guatemala a exigirles que por favor renuncie ya hemos dicho sus nombres no hay necesidad de repetirlos uno, dos o tres ya saben desde el lunes hemos venido a dar esta precisión acá y aquí estamos y que quede claro tan como dicen que ellos piensan que nosotros venimos manipulados ya se dieron cuenta que nosotros no somos manipulados porque el respaldo de todo el pueblo está con nosotros como pueblos indígenas quizás los 48 cantores son ellos los que han dado esta iniciativa pero esos 48 cantores están en representación del pueblo yo como chichicasteco en representación de mi pueblo chichicasteco estoy acá estoy acá porque vengan representación también ellos se encuentran en los diferentes puntos de chichicastenango también están manifestando por esa misma causa aliviar que todo el pueblo de Guantanara exige una democracia en la universidad en la universidad Gracias, muchas gracias a todos los que les han prestado el ámbito también. Quizás se nos oye algo apónico, porque los temeros estamos aquí gritando la libertad, la democracia. Por la mañana estaba viendo ahí la señora que estaba hablando con los medios y estaba diciendo que él, que ella está con los derechos humanos. Yo creo que ya perdieron sentido, porque nosotros somos los humanos y exigimos nuestros derechos. Y el derecho del pueblo que se respete, señores, que se respete. Ayer, a estas horas hicimos un acto de fe con los compañeros y estamos viendo el resultado. Se nos ha informado que vienen gentes de los mercados a hacer averigas aquí, pero estamos viendo lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos está respondiendo. Y así que, ¿no sabe dónde está el pueblo cristiano? ¡Gracias! ¡Gracias! Dijo el apóstol Pablo, el evangelista más destacado en toda la historia, porque él fundó muchas iglesias. La iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, etc. Y muchas iglesias en su tiempo, fue el destacado. Y que decía que Jesús es la solución. Y por eso, gracias a usted que usted levantó la mano, porque él mismo dijo, no me avergüenza en el evangelio, porque es poder de Dios. ¡Gracias! 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 Aquel que tiene una mente despejada, una visión, aquel que tiene perspectiva, aquel que tiene logística, aquel que tiene motivación, aquel que tiene amor, aquel que tiene un montón de buenas intenciones, les agradecemos a todas las instituciones que están conformadas, a aquellos que llevan el orden, a aquellos que llevan el orden, a aquellos que llevan a su lado. Y gracias por todo el atento que ha estado manifestando. ¡Gracias! 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 yo me menciono, yo soy de Momostenango también están en la lucha una pausa todos los amigos los amigos los guatemaltecos están reunidos en cuatro caminos en diferentes lugares estamos los cuatro cardinales de Guatemala estamos unidos señores será que esa par de esas personas corruptas no se mueven sus corazones nuestros hermanos guatemaltecos están sufriendo uno tiene hijos nietos ya ocho días señores ya es injustamente a mi me duele el corazón porque les digo no todos tenemos capacidad igual somos diferentes pero Dios está con nosotros Dios nos ayuda Dios nos respalda por unos par de corruptos como manera el país se ha dejado hecho lata pero pero que le decimos señores estamos aquí que le decimos a estos corruptos no se ha dejado hecho no fucking va a matar a los ¡hנttas están están y están básicamente! ¡H-h-h-h-h! el presidente tiene la potestad de destruir a esa gente entonces esperemos señores, luchemos en esa batalla y en esa batalla vamos a ver el truco esa es mi única palabra así que eso es corrupto ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ese ha sido el panorama acá en el escenario central en el Ministerio Público! Bueno, ustedes ya saben, ya conocen dónde nos ubicamos, hemos escuchado ahí un par de discursos, hemos visto ya una presentación artística. especial Esta, una presentación artística realista, no hay 하나, ni una presentación armada! Cu 125,9 00-00-00-00 que le hiciste descargo por cual fue electo o fue designado porque no está apto para ser parte de la administración pública y si el pueblo paga, el pueblo te puso, el pueblo te puede despedir cuando lo corra el pueblo te está exigiendo tu renuncia para pagar tu muchiche